¡Buenvenidos! 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 ¡A mi canal de YouTube! Tal vez ya han llegado a esta página por tal vez tapeando Chapin, Guatemala, Chapin en Nueva York, Aventuras, algo así, o llegaron por mi Instagram o por Facebook. La mayoría de ustedes tal vez me conocen por Instagram, a donde yo publico fotos de yo intentando de modelar. ¡Intentando! ¡Intentando! ¡Yo no soy! ¡No puedo modelar! Pero sí, este video solo es una introducción de quién soy yo, porque pues por yo publicando fotos no me conocen, No me conocen, no me conocen. Yo quiero acercar nuestra relación, tú y yo, nuestra relación, que sea un poquito, un poquitico más cerca. Y empezamos con mi nombre, que es Alex Brademir Morraga. Y yo nací en Virginia. Mis papás están ahí y mis hermanos están ahí. Yo ahorita estoy en Dallas, Texas por trabajo. Mis papás, mis papás, mis papás son de Guatemala. Yo soy de los Estados Unidos, pero mis papás son de Guatemala. Yo soy Chapin. Y mi mente, soy Chapin. Y porque soy Chapin, soy Chapin. Y no quiero estar en Guatemala por solo lo mínimo dos semanas, ¿no? Yo quiero estar ahí por mucho, mucho tiempo. Ojalá en el futuro. Pero regresando de la tema. Ahorita en adelante, voy a explicar sobre de qué tema este canal va a ser. Y va a ser de mi día diario. De fisiculturismo, mi dieta, de fotografía, pues cómo voy a tomar mis fotos, compras. Pues mi día diario. De trabajo también. Trabajo no. Porque no hay nada interesante de trabajo. Y ahorita y adelante, este canal va a ser sobre esos temas que acabo de decir. Pero qué más hay que decir. Ah, en prisa, yo hice un arte marcial coreano que se llama Taekwondong. Y lo hacía por 12, 13 años. Ya tengo mi cinta negra y todo. Jugué fútbol desde los 3 años. Y empecé de levantar pesas de los 18 años. Pueden decir que deportes eran gran parte de mi vida. ¿Qué más? Fui a la U, me gradué. Y puedo decir que el fisiculturismo o levantando pesas me ayudó a graduarme. Y vas a decir, ¿cómo? Pues yo admiré un muchacho que se llama Greg Plitt. Stay on your path. Don't allow your path to be altered by someone else's failures or successes. It's all about you guys. In order to grow, you must fail. You must have your muscles hit to the point of the jaw skin and then go beyond that. That's where the growth is. Growth is failure. Success is failure. But true success, true success is when you fail and yet fail again and yet fail again without losing the enthusiasm from failure to failure. You don't need to go to sleep and start a new day. They can begin right now. Me emocionó bastante y me motivó para aplicar las metas y el estado de mentalidad que estoy en el gimnasio. Y aplicar esas mismas metas y mentalidad en mis estudios y otros aspectos de mi vida. Aspecto. ¿Es una palabra? Oh wow. Y después de graduarme, para no dejar esta historia tan larga, año pasado no podía encontrar un trabajo sobre mi profesión. Y me metí en un encampamento de computación de lenguajes o programación de lenguajes o lenguajes de programación, lenguajes de computación. Y era un encampamento de 12 a 15 semanas y era... Perdí un poco años de mi vida, mi cabello me empezaba de caer y todo, ojeras, ay, desastre. Pero gracias a Dios, me gradué de ese encampamento y estoy aquí en Dallas, Texas, de un trabajo sobre lenguajes de programación. Ahí está. Lenguajes de programación. Y ya, 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 pero ya, eso es todo sobre de mí, como les cuento. Este canal va a ser sobre mi día diario de las metas que yo dije en el principio. Pup, pup, pup. Ahí vas. Si hay más. Y yo completando mis metas en el futuro y trayendo un poco los temas que son muy importantes para mí. Pero sí, eso es todo. Ojalá que disfruten los videos que ya están publicados. Pero sí, desde ahí, ojalá que disfruten los videos que van a salir, que van a publicar. Y ojalá que ven conmigo a mi aventura sobre mi vida y completar mis metas. Ya. Pero desde ahí, los veo en el... En el siguiente video. Peace. Uy, tengo sed, tengo sed. Ay, mi espalda. Sobre esos... Los videos... Para dejar la historia muy corta, para... Hola. Me llaman Romero. Es un placer conocerla. Más divertidas, te vuelvo a venir. ¿Cómo le llamo? Sí. Lo siento, no? Y se enterraba. ¿Qué? El día, el día, el día de la noche. Descamos con el cojo. Y se va a venir. ¡Gracias!